Buenos días, bienvenidos a la primera de expansión. Soy Amayor Mechea, hoy es viernes 24 de junio y les vamos a hablar del escándalo que se ha desatado en la Junta de Indra. También les vamos a contar que se complica la posibilidad de fraccionar el pago del IRPF a Hacienda y les vamos a desvelar cuánto vale para Santander su plataforma de pagos Paynext. Comenzamos hoy con el escándalo desatado ayer en la Junta de Indra. El gobierno, a través de la SEPI, ha dado un golpe de mano en la empresa tecnológica y ha destituido a cinco de los ocho consejeros independientes del grupo que se oponían al interés de la SEPI de controlar el Consejo. El organismo estatal, que es el primer accionista de Indra, ha contado con el respaldo de Amber y de la empresa de defensa Vasca Sapa para ejecutar esta operación. Ahora solo quedan en la compañía tres consejeros independientes de un consejo con 10 asientos y la SEPI tiene el control, por lo que podrá imponer su agenda, que incluye el nombramiento de Marc Murtra como presidente ejecutivo del grupo y, en consecuencia, la previsible salida del actual consejero delegado, Ignacio Matáis. Si tiene la costumbre de fraccionar el pago del IRPF, debe saber que Hacienda va a restringir las posibilidades de los contribuyentes para aplazar o fraccionar sus deudas tributarias. El desarrollo reglamentario de la ley antifraude obligará a la agencia tributaria a cobrar el importe completo del IRPF si un ciudadano no realiza el primer pago del 60% en el plazo que establece la ley. En ese caso, Hacienda reclamaría el 100% y, además, con intereses de demora. Por otra parte, según este nuevo reglamento, bastará con una sola negativa de Hacienda a proceder al fraccionamiento o al aplazamiento de un pago para que se solicite el total de la deuda. Con estas medidas, Hacienda quiere evitar el uso fraudulento de las solicitudes de aplazamiento. Les hablamos ahora de Santander, que tiene valorada su plataforma Paynext en 1.639 millones de euros. Esta es una de las grandes líneas de crecimiento de la entidad. Junto al modelo operativo One Santander y la integración de Consumer y Open Bank en Digital Consumer Bank. Santander está construyendo Pago Next a partir de activos propios y de compras de fintech especializadas en pagos. La actividad de pagos en comercio se llama Pago Next Merchant y es la más desarrollada hasta la fecha. Tiene un valor en libros de 934 millones de euros. Su marca bandera es GetNet. Hoy se llevará a cabo la primera de las seis jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair en España, que solo hoy podría afectar a unos 73.200 pasajeros. También se han convocado paros los días 25, 26 y 30 de junio y los días 1 y 2 de julio. Durante el periodo de huelga hay 2.649 vuelos programados. Según los sindicatos, la huelga busca obligar a Ryanair a cumplir con la aplicación de los derechos laborales básicos y las sentencias judiciales y conseguir cerrar un convenio y unas condiciones de trabajo dignas para toda la plantilla. Y hoy también prosigue la cumbre europea que comenzó ayer con la ratificación por parte de los 27 del estatus de países candidatos a Ucrania y Moldavia apenas tres meses después de que solicitasen su adhesión. Esta decisión ha provocado frustración a los países de los Balcanes occidentales porque por el contrario, su proceso de adhesión continúa bloqueado. Y en la bolsa, el IBEX 35 bajó ayer un 0,48% y hoy comenzará la sesión en los 8.100 puntos, en lo que llevamos de año el selectivo acumula una caída del 6,97%. Financial Times abre precisamente con la decisión de la Unión Europea de iniciar el proceso de la Universidad de Seón de Ucrania y Moldavia. Y el diario también se hace eco de un estudio del Imperial College de Londres que asegura que solo en 2021 las vacunas contra el COVID-19 evitaron 20 millones de muertes en todo el mundo. Así se presenta la jornada. Recuerden que tienen toda la información económica, empresarial y financiera del día en Expansión.com y en nuestras redes sociales. Pueden escuchar este podcast en Spotify, iVoox y Apple.